hola chicos bienvenidos a un nuevo tutorial más hoy voy a estar tejiendo este bonito cuello redondo es muy largo pero es para que quede como bien abrigadito bien bien calientito para esta temporada que ya se nos llegó el frío para que en eeuu y vamos a estar tejiendo este este yo lo tejí con este hilo que es de un grosor se alcanza a ver un grosor del número 6 yo lo está recomendado para tejerse con un gancho del número 9 pero yo lo tejí con un gancho del número 12 es bien grueso es bien grueso y me llevé aproximadamente 280 gramos eso fue lo que yo me llevé porque esta amadejita yo ya la tenía empezada y quería saber cuánto me iba a tomar para hacer este cuello entonces fueron 280 gramos la amadeja en sí viene con 340 gramos pero como les digo yo ya la tenía empezada me alcanzó perfecto y me sobró esto y queda de un buen tamaño así con esas vueltas yo la tejí fueron son 2 4 6 8 10 12 14 y 6 18 fueron 20 vueltas las que di con un total de 42 cadenas para empezar pero yo lo que quería ver es que si podemos hacerlo con cualquier tipo de hilo no tiene que ser necesariamente de este hilo bien grueso porque si está así está grueso ahorita el que voy a hacer en ahorita en este vídeo va a ser con un hilo más delgado ahora lo que les quiero decir cuánto mide son mide 16 y medio pulgadas que son 41 y medio centímetros de largo y de ancho son 12 y medio pulgadas que son casi 32 centímetros eso es lo que nos está midiendo entonces ahora yo lo voy a tejer se recuerdan los los hilos que yo estuve usando para él para él el top cases del top ice cream esos mismos colores esos mismos tonos voy a estar usando yo para hacer él este este cuello entonces estos son 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 hilos este más delgados por ejemplo estos son de este es del 4 este es de un grosor mediano 4 este también es del 4 este es del 4 estos dos me parece que son del 5 así son 5 como les digo en en el anterior era 6 y usé un gancho del número 12 pero estos son un poco más delgados entonces voy a usar un ganchillo del número 8 les recomiendo porque si queda muy bien si queda muy bonito que si pueden conseguir de ese hilo pues está perfecto es de lion brand y es les digo del grosor 6 entonces si la verdad si queda bien bonito quedan bien bonitos y pues ahí ya el color que ustedes les gustara con con este gancho y queda muy calientito y me gustó mucho la textura de ese hilo queda muy suavecito está muy bien pero ahorita yo lo que voy a hacer es que voy a empezar con con este hilo va a ser exactamente el mismo patrón que las otras me parece que iba así el mismo este como en el top entonces voy a empezar con este pero ahorita lo que yo voy a hacer es voy a estar midiendo las cadenitas que me alcancen a dar alrededor de mí de mi cuello de mi cabeza que me pueda pasar por el contorno de mí de mi cabeza y ahorita les digo porque como es diferente este tamaño quiero saber cuántas cadenitas me voy a llevar en el anterior por si lo quieren hacer igual fueron 44 cadenas déjenme hacer el largo que voy a querer y ahorita les digo bien aquí ya tejí son 48 como les dije en la anterior fueron 42 cadenitas las que monte pero yo siento que ya con esto está muy bien ahora si quisieran hacerlo también podrían hacerlo con la hebra doble pero yo lo voy a hacer así sencillo solo para para que vean ok entonces viendo que no se no se tuerza nuestras cadenitas nos vamos así con agarrando las todas parejitas así que no se tuerza ok entonces aquí lo que voy a hacer es un punto deslizado ahí está y así ya cerré mi círculo ahora voy a subir con una cadena y ahí mismo en ese mismo punto voy a hacer medios medio punto y así me voy haciendo medios puntos por toda la vuelta ok de esa manera así me voy haciendo medios puntos hasta terminar la carrera o sea voy a tener 48 medios puntos aquí ya terminé mi vuelta de puntos medios ahora y aquí solo lo que me falta es irme aquí al primer punto aquí hago un punto deslizado subo otra vez con una cadena y giro iré mi trabajo entonces ahora aquí en el primer punto de donde sale mi cadena que había hecho ahí voy a hacer un medio punto pero no voy a tomar el punto completo si no que voy a tomar solo la parte de atrás y voy a hacer medio punto y voy a hacer medio punto así solo tomando la parte de atrás así me voy a ir toda la vuelta hasta llegar acá al final y nos vemos ok y aquí otra vez llegué al final entonces aquí otra vez ya no me voy a ir al punto que está aquí luego luego al primer punto y voy a hacer un punto deslizado y otra vez voy a subir con una cadena y voy a girar siempre es llegando giramos con luego luego el tejido y en la primera luego luego ahí punto va punto medio este va a ser es bien sencillito si lo vas a hacer en un solo color esto es todo ya no necesitas saber nada más puntos bajos perdón punto medio subir con una cadena cada vez que termines una una vuelta giras y es al siguiente lado y entonces nos va quedando como este como esta esta puntadita así de bonita no tienes nada más que saber si lo vas a hacer de un solo color pues está bien igual también si lo vas a hacer en varios colores pues tú puedes jugar con cada cuánto vas a querer estar cambiando de color simplemente es ir cambiando si quieren esperarse a ver cómo yo voy a cambiar el primer color pues yo ahorita les voy a enseñar cómo cambiar el primer color simplemente voy a ver qué tanto lo voy a querer de este color qué tan qué tan largo lo voy a cuántas vueltas voy a hacer y cambio al siguiente color y así ya pueden ir haciéndolo todo todo junto o como les digo en como en este caso que es todo este de este mismo color y miren qué bonito queda la la puntada y este es bien grueso queda como bien calientito este me encantó me encantó pero vamos a ver cómo queda con este que a lo mejor hay quienes no lo quieran tan tan abrigador pues entonces este sería una buena opción porque igual como quiera como son bien largos al al juntarlos ya eso eso hace que que el estambre quede pues que caliente bastante vaya entonces déjenme ver yo qué tan largo voy a hacer el mío y vuelvo para cambiar el siguiente color bien aquí ya terminé como pueden ver ya ya di las vueltas que yo pensé que podía dar si se acuerdan en este di 20 vueltas verdad entonces para que se iguale porque este es este es diferente entonces yo lo sobrepuse así nada más para ver cuánto me tomaba voy a dar lo de cuatro vueltas y aquí está son dos cuatro seis seis vueltas de este hilo equivalen a lo de cuatro vueltas de este lado entonces yo voy a estar haciendo voy a estar cambiando mi color de cada seis vueltas son dos cuatro seis entonces ahora aquí es donde yo voy a cambiar mi color ok ok entonces aquí me voy al último punto pero en vez de cerrar con el color que esto que estaba tejiendo ahora voy a jalar el próximo color ahí está ahora estos como pueden ver ya puedo cortar este otro color y estas dos hebritas yo las voy a anudar y me las voy a llevar escondiendo ok entonces ahora ya hice ahí el cambio de color tejo una cadena tejo una cadena y giro estas estas de estas me las voy a llevar para irlas escondiendo ok aquí está bueno pues ahí mismo voy a hacer un medio punto pero me las voy a llevar por enfrente ahí está cambiando de color si ustedes lo van a hacer del mismo color pues está bien no tienen que hacerlo el cambio como les digo pero esto es lo único que tendrían que estar haciendo que cada yo lo estoy haciendo cada seis vueltas pero como les digo ustedes lo pueden hacer cada vez que ustedes quieran el cambio de color o hacerlo de un solo color sería lo único que tendrían que saber el largo igual también lo pueden hacer con las vueltas que ustedes quieran hacer y así es como se va a ir viendo nuestro nuestro este tejido cuando yo termine de hacer todos mis cambios de color de cada uno pues ya vuelvo con todas mis vueltas ya terminadas para que vean cómo queda y que como quieran que eso es más delgadito este hilo como quiera así queda muy calientito ok entonces déjenme terminarlo y les muestro cómo quedó esto ok chicos aquí ya terminé yo mi cuello los colores que yo quería ponerle como ven me fui cambiando de color a blanco gris un como color entre cafecito este rosa y un moradito entonces como les digo eso ya es opcional eso es si lo quieren hacer de un solo color yo aquí como les dije puse seis vueltas de cada color en el último ya sólo puse cuatro porque me pareció que ya estaba muy muy largo pero igual ya cuando uno lo pone es pues esto se pone así es bien caliente ven sí sí funciona también esto como este cuello y pues ya por último sólo lo que me toca me tocaría hacer es esconder estas hebras con una aguja lanera las de principio y del final y eso es todo de esta manera quedaría nuestro cuello como ven aquí son 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 vueltas de este déjenme les digo cuánto mide para que sepan de largo mide 13 pulgadas o 33 centímetros y de ancho son 10 y medio pulgadas o 26 y medio centímetros bien así es como quedan mide este es más más grande más más grueso pero igual quedan quedan muy bonitos los dos me gustaron mucho este es con el gancho del 8 y este es con un gancho del número 12 bueno pues eso es todo chicos espero que les haya gustado mucho que lo hagan por favor recuerden darle like al vídeo de suscribirse a los que ya lo hicieron muchísimas gracias bueno pues nos vemos en un próximo tutorial bendiciones chicos bye bye